¿Cómo se va a tratar el ciclo de charlas? Marcelo, ¿comienza un ciclo de charlas? Exactamente, la llamamos Bajo Cubierta. Es un ciclo de charlas que esperemos que duren hasta fin de año. Organizaremos una por mes. ¿En esta primera qué se va a tratar? Mirá, en esta primera etapa vamos a tratar hoy el tema de alistamiento de un buque para hacer una navegación de crucero y una navegación oceánica. Luego otro socio va a hablar de meteorología, tiene mucha experiencia sobre el tema, así que va a volcar toda su experiencia a la gente que venga a la charla. Y yo voy a hacer una breve historia de las mediciones geodésicas desde el comienzo de Eratóstenes hasta nuestros días. ¿Significa eso? La geodesía es la matemática de la geografía. O sea, se basan en datos muy precisos para dar el radio terrestre y con ello, a través de un elipsoide referencial, tenemos los mapas que todos conocemos. Incluso Google Map y todas las aplicaciones que hoy por hoy nos llevan exactamente del punto A al punto B sin ningún desvío. Bueno, eso es gracias a las geodesía. ¿El público va a esperar hoy que va a poder compartir esta charla? Mira, puede venir cualquier público. Yo creo que la mayoría va a ser gente que le interesa el tema de la navegación, pero ojalá que venga gente de todas las actividades del club, ¿no? Para que se empapen en el tema, ya que nosotros ahora vamos a ofrecerle a todos los socios la posibilidad de navegar sin tener barco. ¿Esta charla la vas a dar vos con alguien más? Sí, por supuesto. Diría que la va a dar el Comodoro del club, un señor que ya te digo va a hablar de meteorología, Ricardo se llama, y por último haré yo un pequeño resumen sobre la temática que te dije anteriormente. ¿Aquellas personas que se quieran acercar a ver los cursos que están dando, en qué horarios, qué días, y preguntarte si es teórico o práctico? Sí, mira, tanto Timonel como Patrón se pueden acercar los martes y jueves de 5 a 8 de la noche aquí en el aula que está en la parte del edificio central del club, o si no, directamente en la oficina de Náutica y hablan con la señora Fernanda, que ella está empapada en todos estos temas.